Cuando quería yo contigo me dijiste no No tenía dinero, ni tenía nada El mundo da mi vuelta si todo cambió Ahora me llamas, porque me llamas Interesada Interesada Yo lo sé, yo lo sé Me buscas por Instagram, si no le cuentas tú me tira un snap Interesada De Facebook ya la borré, de Twitter ya la bloqueé Cabrona yo no soy de usted Interesada Pobre el güey que te besa, ya sácame de tu cabeza Tu amor ya no me interesa Interesada El dinero te hizo volver, pero no te quiero ver No, no, no te quiero ver Que te vaya bien, no te bendiga, pero no conmigo Ya no me llames, siga tu camino No soy tu baby, tampoco tu amigo Así es el destino Me despreciaste, si ahora me llamas Mujer a mí no me haga drama Yo no soy tuyo, ya tengo mis damas Y estas bellezas no las tiene famas Bebé, esto ya te va rueda Esto irá, ya te va rueda Dime por qué estás afuera de mi casa Si yo a ti no te invité Oye bebé Oye bebé Las cosas cambiaron, ahora soy yo el que no quiere estar con usted Interesada Yo lo sé, yo lo sé Me buscan por Instagram Si no le contas tú me tiran un snap Interesada De Facebook ya la borré De Twitter ya la bloqueé Cabrona yo no soy de usted Interesada Pobre de hue que te besa Si no vuelve tu cabeza Como ya no me interesa Quiero disfrutar Pero no te quiero ver No, no, no te quiero ver Tantas tú me tiran un saludo Bacca hiera Tantas tú me tiran un saludo Tantas tú me tiran un saludo Tantas tú me tiran un saludo Ya no me llames al celular Tampoco me tires por Instagram Tampoco me tires por el Whatsapp Entiende que yo ya no te quiero hablar Te acuerdas cuando te quería Dijiste que nadie se ría Pero le eché muchas ganas Y con el tiempo cambié yo mi vida Y ya no soy el vallero Preguntas por qué cambié Tal vez por qué no me apoyaste En el momento que necesité Lo tuyo y lo mío es pasado Los tiempos ahora han cambiado Manejo un bimer del año Con una rusa bien hermosa a mi lado Interesada Yo lo sé, yo lo sé Me buscan por Instagram Si no le contas tu mentira un snap Interesada De Facebook ya la borré De Twitter ya la bloqueé Cabrona yo no soy de usted Interesada Pobre del güey que te besa Sácame de tu cabeza Todo porque no me interesa Interesada Dinero quiso volver Pero no te quiero ver No, no, no te quiero ver No, no te quiero ver No, no te quiero ver Doonte por qué no te quiero ver O no te quiero ver ¿Qué es el video? Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!